Revolución Consciente No con armas ni escopetas, esto es arte en mi libreta Lo que aquí se manifiesta Venimos preparados, bien armados, con potencia Mis palabras andan sueltas contra toda intransigencia Piensa, abre tu imaginación La respuesta a tus problemas no está en la televisión Tanta confusión, enajenación, manipulación La justicia nunca es justa y esto es por la corrupción Las prisiones siguen estando repletas de inocentes Ladrones con corbata transitando entre la gente Los presidentes mienten, es normal, quieren el cargo Te regalan despensas después de seis años amargos Seguimos siendo títeres de líderes Que ilusionan al pueblo que por un supuesto cambio El cambio no está en ellos, pues el cambio está en nosotros El coraje, la impotencia sigue estando en nuestro rastro La violencia comienza en el sistema de producción La propiedad privada en el planeta Violenta mis intereses sin compasión La anestesia no alcanza la calma en la indignación El Estado es resultado del miedo patronal Por extorsionar a la población División territorial, control de materia prima Descontento social, violencia a primera vista La discriminación puede hacerte llorar Pero las balas te asesinan La máxima expresión de la violencia siempre será el gobierno Su ejército y la tira Violencia explícita en la sociedad Que el diálogo es la vía A mí me parece que los granaderos no vienen a conversar Que la paz sea con nosotros, la guerra con los de allá Recuerda, la violencia por los medios sigue estando encubierta Despierta En esta ciudad de la esperanza Donde se encuentra mal equilibrada la balanza Capitalismo rige el trono de la ignorancia Te satura con la TV pa' que no veas sus tranzas En esta ciudad de la esperanza Donde se encuentra mal equilibrada la balanza Capitalismo rige el trono de la ignorancia Te satura con la TV pa' que no veas sus tranzas Despierta, abre los ojos, alerta El mundo está sumido en un abismo de violencia Ha cambiado el paisaje, este mundo no es el mismo Presas de un capitalismo más salvaje Los niños por la tarde ya no vuelan sus cometas Han cambiado las pelotas por pistolas y escopetas Hoy las escondidillas las juegan divididos en pandillas Motivados por rencillas comerciales y vendetas Ya no quieren bicicletas, ahora quieren metralletas Educados por un culto permanente a la violencia Saturados de malicia, perdiendo la inocencia Un ejemplo de esta triste decadencia Es que nuestra sociedad la tortura sea arte Y el graffiti, delincuencia Como aquí expone Gibran la explicación se va por sobre Estamos presenciando lucha a pobres contra pobres Para el cobre que el noble recontextualizado Para el pobre revelado tiene al pobre pagado El trabajador es reprimido y el que no trabaja Armado por la calle en esta lucha se raja pura paja Que cuidado, puede ser incendiaria Los policías no producen, solo reprimen parias Solo cuidan la propiedad y quien es quien la tiene Quien en un trono de cadáveres se nos sostiene ¿Quién tiene? Fánico, alzón titánico Si son el tetano somos toxoide antitetánico Se va, se va de tus manos la lucha Porque tus perros son pocos y frustración hay mucha Se escucha que se cae la corte Cuando pongo mi máquina en soporte de resorte Esta es la ciudad de la esperanza Donde se encuentra mal equilibrada la balanza Capitalismo rige el trono de la ignorancia Desayunan con la TV pa' que no veas mi franza En esta ciudad de la esperanza Donde se encuentra mal equilibrada la balanza Capitalismo rige el trono de la ignorancia Desayunan con la TV pa' que no veas mi franza Tanta violencia no hay caminos Pareciera que en estos tiempos es nuestro destino Y es que la enfermedad mental lo recupera Ni la mínima parte de la ciudad entera Mucho capitalismo disfrazado de estilo Las mafias nacen en los barrios día a día Los niños crecen entre discusiones diarias Llenas de monotonía Y es que no hay huida Violencia en la esquina Violencia que promueve el gobierno homicida Gobierno que controla Te da tole con el dedo Por medio de esta rima Que se entera el mundo entero Señora de Xibalba Arte es arma Una vez más Aquí Representa La violencia aumenta La canasta que revienta Y en los medios solo porquería se fomenta La presión es mucha Criminalizan al que se encapucha Si nos humillan nos reprimen Dime como no quieres lucha Máquina con mi familia Contra la galarmity El imperialismo todos los días te hace un fatal Y en la obra clásica De Xena lo ya tengo Los que nos gobiernan asesinos del elenco En un panorama injusto de escenario Para hablar de violencia Hablar del misero salario Pobre contra pobre Se confunde el adversario El presidente es un sicario Defendiendo al bancario Mi equipo en resistencia Modo Malcom X Violencia bien usada Es inteligencia Para el mejor conciencia Para el poliviolencia Mi familia en resistencia Mi ideología en vigencia La situación es tensa Se castiga el que piensa La violencia contra el sistema Es autodefensa Modo Malcom X Violencia bien usada Es inteligencia Modo Malcom X Violencia bien usada Es inteligencia Mi México querido Tiembla por la corrupción Por la usurpación Que causó la imposición La tierra de mis amores Será tierra de esperanza Ahora el lema que se aplica Es el que no transa No avanza El buro es el que cae Y la pobreza que no para Se dice que cambiará Cuando renazca el Che Guevara Siempre fue sudor y sangre Con la tierra en las manos Por falta de valería Que había en Villa y sus dorados Sistema que se reje Por drogas y ambición En él se esperan Menos balas Cuando hay una transición El cambio de esta fe Es un descaro Y con cinismo El pueblo quiere un cambio Y no se ayudan Y así mismo Lo que dicen los medios Y el gobierno No es la falla El problema está en quien grita A metralla Se le calla Para aquel que ha luchado Que su esfuerzo No sea en vano No ha cambiado 2013 con 68 hermano Valería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.